Bueno, vamos allá. Vamos a ver dos maneras de acceder a Blogger, la herramienta de la que nos vamos a valer para compartir los recursos que tengamos en el cole, en Andrés Muñoz. Bueno, para empezar, lo primero, a mí me gusta más el Chrome, pero cada uno que vaya donde quiera, pero que vaya al escritorio, a la pantalla, a la interfaz que tiene Google. ¿Vale? Una vez aquí, tenemos dos opciones. La primera es, bueno, si veis, yo ya me he guardado aquí en la barra de marcadores la intranet de Andrés Muñoz. ¿Vale? Esto es muy sencillo de hacer. Yo os lo voy a enseñar ahora mismo. Mirad. Bueno, pincho en ella. Vale, me dice que me logueo con mi cuenta y demás. O sea, meto mi nombre de usuario y mi contraseña. Vale. ¿Cómo hacemos que esta página, una vez que hayáis entrado, todo el mundo, bueno, lo vamos a tener compartida desde el Classroom tablón de anuncios. ¿Vale? En informaciones. Ahí va a estar permanentemente el enlace a esta página de la intranet. ¿Cómo hacemos para que esté en esta barrica de marcadores? Pues muy sencillo. Esto me lo enseñó Carlos, ¿eh? Carlos, esto va por ti. Cogemos este punto de aquí que dice seguro, pinchamos y lo arrastramos. Lo arrastramos hasta aquí, soltamos. Bueno, en este caso ya estaba, entonces no se ha quedado, pero bueno, se quedaría aquí anclada en la barra de marcadores, ¿vale? Y simplemente pinchando podréis entrar en lo que es la intranet. Vale. Una vez en la intranet de Andrés Muñoz, vamos a este punto que es más, ¿vale? Se despliega un desplegable, valga la redundancia, y vamos a recursos compartidos, que pone aquí. Clicamos en recursos compartidos y veis que estamos aquí en, bueno, en otra página donde hay una B y aquí te explica un poco que clicando dentro de esta B vas a entrar en el blogger, ¿vale? Que es un blog para compartir recursos dentro de Andrés Muñoz. Clicamos, se abre una nueva ventana, esperamos un poco y ya está. Y aquí estamos dentro del banco de recursos de Andrés Muñoz, ¿vale? Esto es un artículo que publicó hace muy poco Begoña. Aquí están los secretos del otoño, el PowerPoint, estereotipias y demás, ¿vale? Os recomiendo que los títulos los pongamos en mayúsculas y así vemos los diferentes postos, los diferentes publicaciones que hemos seleccionado. Aquí tenemos un calendario de Andrés Muñoz y, bueno, sin más, esto es para que compartamos recursos que hemos creado, como el caso de Mabel, que hizo este secretos de otoño, artículos interesantes, una web de actividades interactivas que nos ha parecido interesante, pues vale, pues la subimos para compartirlo, un vídeo que subió Yosune sobre cómo se colocan las férulas, otro sobre cómo se hace el compost, para hacer mandalas, hay un montón de historias, ¿vale? Bueno, ahora solo nos ocupaba el tema de entrar. Esta es una manera. ¿Otra manera? Pues muy sencillo. Ah, bueno, y una vez que estamos aquí, si ya me logueo, yo ya os he dado permiso y, bueno, pues clicaremos en nueva entrada, ¿vale? Luego veremos eso. Nueva entrada y ahí metemos las entradas nuevas. Vale, otra manera. No estamos en la intranet, vamos a Google, que es donde vamos a estar la mayor parte de nosotros, sin más. Nos hemos logueado, eso quiere decir que hemos entrado con nuestra cuenta de educación, ¿vale? El nombre de usuario y la contraseña. Vale, pues es muy sencilla ahora. Ponemos aquí blogger, así como lo veis, B-L-O-G-G-E-R y le damos un Enter. Pinchamos en la primera entrada que tenemos y ya estamos dentro, ¿vale? Esta sería la manera de entrar para publicar. Si quisiéramos ver el blog, aquí tenemos un enlace para ver el blog, ¿vale? Y aquí nos aparecería. Bueno, estas son las dos maneras que tenemos para entrar en el blogger desde donde compartimos los recursos en el Centro Andrés Muñoz.